Y ahora nos trasladamos hasta San José de Cusmapa, en el departamento de Madrid, donde decenas de familias y estudiantes se movilizaron para evitar el despojo de un centro educativo de la obra del padre Fabreto, que el gobierno pretende confiscar de forma ilegal. Con la cancelación de la personería jurídica de la asociación Familia Padre Fabreto, el régimen está amenazando el derecho a la educación en nueve centros educativos de la obra Padre Fabreto, que atienden a miles de estudiantes. Elmer Rivas conversó con Adrián Vallejos, poblador de Cusmapa y ex trabajador de Familia Padre Fabreto, y nos cuenta la historia. Don Adrián Vallejos, gracias por esta entrevista. Este viernes 11 de febrero, decenas de familias de San José de Cusmapa, protestaron por la cancelación de la personería jurídica de la asociación Familia Padre Fabreto. ¿Qué ocurrió? De que había una reacción de al menos gente de las comunidades que han sido apoyadas por la asociación Familia Padre Fabreto y que vivieron también, muchas de esas personas adultas vivieron con el Padre Fabreto, compartieron con el Padre Fabreto. Estas familias se manifestaron por la asociación, porque es injusto. Lo digo así, yo lamento mucho que el gobierno de Nicaragua, el señor presidente de Nicaragua, tomará esta decisión de querer quitar, y yo sé que la gente del pueblo lo dice, la gente de todas las comunidades lo dicen, eso no está bien, eso no es correcto. Al quitar esta personería jurídica, no le están haciendo daño a la asociación Familia Padre Fabreto, se lo están haciendo a cada niño, a cada joven, muchacho, muchacha, que tenían la visión de querer profesionalizarse como lo hicieron muchos, hace muchos años, con esta misma asociación. Qué lástima que en Nicaragua todavía no tengamos la cultura de ayudar a los demás, especialmente a los más pobres, como lo decía el Padre Fabreto, que ese era su sueño. Y esta asociación se lo dejaba haciendo, darse a los pobres, servir a los pobres, sacar de la oscuridad, de las tinieblas, de la nueva educación a estos niños. Yo me siento agradecido porque gracias a ellos yo también producí una carrera profesional. ¿Cuál es la labor de la asociación Familia Padre Fabreto en Cusmapa? Yo creo que no ha habido ninguna organización ni estatal, ni gubernamental, ni social, de que haya dado tanto cariño, tanto albergue a tantos niños pobres, especialmente a aquellos niños que no tenían cómo poder ir a estudiar a una universidad o a un instituto. Para mí la asociación creo que fue y sigue y es y seguir haciendo la antorcha que yo voy a ayudar. Ayudó a muchos, ha ayudado a muchos a que se fueran profesionales en este municipio. En este municipio gracias a la asociación, gracias al Padre Fabreto. Anteriormente, cuando él vivía en la época de los ochenta, de los setenta y los ochenta, gracias al Padre Fabreto es que aquí hubo escuela, aquí hubo mucha enseñanza. No solo ayudaron con un cuaderno, un lapicero, sino ayudaron con personas que tenían capacidad intelectual para ayudar al reforzamiento que se le llamaba. Después de que salían niños de la escuela, de primaria o secundaria, pues ahí llegaban al oratorio y ahí habían aulas para que ellos recibieran un reforzamiento con otros profesores preparados. Entonces yo digo, esta asociación, lo que hizo y sigue haciendo, no era algo malo. No estaba en contra de nada ni de nadie. Simplemente se dedicaron a hacer lo mismo que hizo el Padre Fabreto. Ayudar a aquellos más desposeídos, ayudar a aquellos más pobres. ¿Qué simboliza el Padre Fabreto en los pobladores de San José de Cusmapa y en sus comunidades? Es legendario de este pueblo. En otras palabras, es el salvador de la gente más pobre. De todas estas comunidades de este municipio, lo albergan en el corazón. Para todos nosotros fue aquel hombre que no solo predicó la palabra de Dios, no solo fue aquel hombre que predicó el Evangelio. Él se da a la tarea, pues, de ayudar a tantos indígenas, a tantos hermanos nuestros de este pueblo. Don Adrián, ¿cómo ha tomado la población esta decisión del gobierno de cancelar la personería jurídica de la asociación y qué demandan? Yo le pediría al presidente, si algún día me lograra escuchar, que la personería jurídica se la quitó a los niños pobres de Cusmapa. A los niños pobres de La Sabana, de Somocto, de Estelí, de allá de Managua, de muchos centros oratorianos, se las quitó, les quitó el sueño de que ellos querían trunfar, de que ellos querían seguir adelante en Nicaragua, querían ser profesionales para servir a esta patria. Y nuestros hermanos campesinos de estas comunidades hoy lamentan mucho ver que las decisiones las toma uno y no se toman en cuenta el resto. Unos que están a favor del gobierno, otros que han estado un poco adversos en el gobierno, pero no lo han visto políticamente la gente. Ellos no lo ven partidariamente. Nuestros hermanos no lo ven así. Lo ven desde el ángulo de la vista de que no es justo, no es justo, de que por una u otra razón, o por rencías, o por lo que sea, tengan que tomar decisiones y dejar en la calle, o en hambre, o en desnudé, sin enseñanza, a muchos. Porque yo les digo, aquí hay muchos profesionales que le trabajan al Estado, en Cusmapa, que gracias a la Asociación Familia, Padre Fabreto, hoy son profesionales y tienen un puesto en el Estado, y son dirigentes en este pueblo. Son dirigentes. Tienen un puesto grande y tienen una dirección en este pueblo. En las instituciones del Estado las tienen. Gracias. Gracias al Padre Fabreto, gracias a la Asociación, que se preocupó por darles una beca, por buscarles un apadrinado en los Estados Unidos, en España, en Europa, para que ellos pudieran estudiar. Pero ojalá ellos algún día escucharan este mensaje, tal vez ellos algún día se toquen el corazón, y también alcen la voz en decir, basta ya de que se nos siga manipulando, que se nos siga obstruyendo, que se nos siga quitando el derecho a ser persona digna de poder servirle a esta patria. Muchas gracias, mi hermano, y que Dios lo bendiga.